No te preocupes si hoy no podés salir. Con la oficina virtual podés hacer tus trámites desde la comodidad de tu casa. Queremos acercarte a vos a la municipalidad, por eso estamos cambiando los medios digitales para hacerlo. La oficina virtual es una plataforma que desarrollamos para la atención al vecino, para estar más cerca del vecino. La idea de esta oficina es que las 24 horas desde su casa van a poder registrarse, consultar sus pagos y también poder adherirse al débito automático. De esta manera el vecino no necesita acercarse a la municipalidad y lo puede hacer durante las 24 horas. A través de la oficina virtual vas a poder acceder a una nueva aplicación que estamos lanzando próximamente, mediante la cual a través de un simple toque vas a poder dar aviso al centro de monitoreo municipal y a la policía sobre cualquier situación en la cual no te sientas seguro. Para esta gestión de gobierno la seguridad es una de las prioridades. La idea es poder tener mayor participación ciudadana incorporando un link que se llama Tengo tu idea para que vos puedas aportar una idea en particular de tu barrio o una crítica constructiva para realizar en Coronel Suárez. Esto agrega modernización del Estado por un lado, simplificación y agilidad de trámites y una reducción de la burocracia porque podés pedir tu factura para que se envíe digitalmente. También cada reclamo que tengas realizado en la página vas a tener un seguimiento para poder saber dónde está el estadio de tu trámite. Ingresá a www.coronelssuárez.gov.ar y creá tu usuario en la oficina virtual.